Vivir en el espacio, para muchos un sueño, ¿no? Pero para José Hernández, astronauta, una realidad. José Hernández está en Stockton, California, y vino desde México a los 12 años, y hoy es astronauta. José, ¿cómo fue ese primer momento cuando decidiste que esto era lo que querías hacer? Bueno, Guillermo, gracias por la invitación. El sueño realmente nació cuando tenía yo 10 años. Si puedes imaginar un niño ajustando una antena oreja de conejo sobre una televisión consola blanca y negra con las bocinas integrales, pues eso era yo. Yo estaba mejorando la recepción porque estaba en vivo la última misión de la época de Apolo. Estaba el astronauta Gene Cernan caminando la superficie de la luna. Y es cuando yo dije, de allí soy yo. Yo quiero ser astronauta. Y de ahí al salto posterior a convertir el primer paso. ¿Cómo fue? ¿Quién te estimuló? ¿Cómo llegaste? Bueno, yo creo que fueron varias cosas, pero una de las cosas más importantes es el empoderamiento de mis padres que creyeron en mí. Yo esa misma noche le cuento a mi papá que quiero ser astronauta. Y él, a pesar de que nomás tiene una educación de tercer grado de primaria, y es campesino, orgullosamente un campesino, trabajador de agrícola en las pizcas de fruta y verdura, tuvo la sabiduría de sentarme en la cocina y darme una receta de cinco ingredientes. Y esa receta era muy simple, pero me sirvió mucho. Dijo, define tu meta, reconoce qué tan lejos estás de ella, crear un ruta, un mapa para saber llegar, prepárate vía la educación y échale ganas. Yo le agrego el sexto, que es la perseverancia, porque te cuento, Guillermo, que la NASA me rechazó no una, dos ni tres veces, sino fueron once veces, y no fue hasta la doceava que finalmente me seleccionaron. Es la resiliencia, ¿no? La resiliencia, José. Y fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque tu padre, con su sabiduría, él te dijo que más que una idea, lo importante es un plan. Y ahí está el secreto. Tal vez el que tiene solamente inteligencia y el empuje no llega, llega el perseverante y el que diseña cómo llegar a ese objetivo. Ahora pasemos al espacio. ¿Estuviste en la Estación Espacial Internacional alguna vez? Sí, exactamente. Nosotros fuimos la penúltima misión para completar la construcción de la Estación Espacial Internacional. La estación se construyó a base de viajes con los transbordadores, donde llevábamos módulo por módulo, para hacerla crecer más y más grande, a tipo Lego Blocks, que se conectaban. Entonces ya se hacía más grande la estación. Y nosotros éramos la penúltima, que fue en 2009, la misión STS-128 a bordo del transbordador Discovery, y pasamos 14 días en la Estación Espacial Internacional. ¡Qué bárbaro! Pienso que el despegue del Discovery era con cohetes, el aterrizaje era como un avión. Entonces me gustaría saber, la primera vez que despegaste del Discovery, ¿nos podrías poner en palabras lo que se siente? Sí, claro que sí, claro que sí, Guillermo. Fíjate que el transbordador era un vehículo muy versátil en el aspecto de que se lanzaba como cohete, se convertía en una nave espacial ya estando en órbita en el espacio, y aterrizaba como un avión, bien lo dices, pero un aeroplano que no tiene sistema de proporción para aterrizar, sino que la gravedad te está trayendo a casa, te estás cayendo en forma controlada, y entonces eso significa que nomás tienes una oportunidad para aterrizar. O sea, si llegas mal no se puede dar vuelta porque no tienes sistema de proporción, entonces tienes que hacerlo bien la primera vez. Pero el despegue, te cuento que nomás dura uno ocho minutos y medio para llegar al espacio. Te vas de cero millas por hora a 17,500 millas por hora en ocho minutos y medio. Llegas a una altura de 250 millas, y ¿cómo se siente? Pues es un ride que hasta a Tisnilandia le da envidia porque usted va de cero a 17,500 millas por hora en ocho minutos y medio. Es como que si poco a poco una persona que pesa tres veces de lo que pesas tú, finalmente se para arriba de tu pecho. Y entonces es difícil respirar, te sientes incómodo, pero como más son ocho minutos y medio, cuando ya se para la aceleración, esa gorila desaparece de tu pecho y entonces ya como que estás flotando en tu sillón, pero tienes tu cinturón de seguridad que te previene de salirte de tu silla si no, si te salieras. Y cuando llegaste a la Estación Espacial Internacional y ustedes se conectan con el dock y entran sin gravedad, obviamente, ¿qué te pasaba emocionalmente en ese momento? Pues era algo interesante. Nosotros, ahora que vieron el docking del dragón de SpaceX, eso fue automático. En nuestros tiempos, pues nosotros éramos los pilotos, eran dos pilotos y yo como el ingeniero de vuelo. Y entonces manualmente, a base de cámaras y todo, pues llegábamos a donde teníamos que acoplar y se acoplaba y entonces ya se jalaba y con unos ganchos se jalaba y se sellaba, entonces ya se podía poner presión por donde nos conectamos, abríamos las puertas respectivas del transbordador y la Estación Espacial y entonces ya podíamos flotar de una nave a la otra nave, del transbordador a la Estación Espacial Internacional. Nosotros éramos una tripulación de siete astronautas en el transbordador y nos estaban esperando seis astronautas en la Estación Espacial Internacional. Así que en ese momento habíamos 13 en el espacio girando alrededor del mundo en la Estación Espacial y Transbordador, una vez cada 90 minutos a esa velocidad de 17 mil 500 millas por hora. Increíble. ¿Y qué te pasaba emocionalmente cuando podías tener un minuto con vos mismo para pensar lo que estabas haciendo? ¿Te emocionaba o estabas enfocado directamente en tu trabajo y no te permitías pensar en la emoción? Bueno, los ocho minutos y medio, yo todo concentrado porque tenía mis tareas de ingeniero de vuelo, pero ya llegando al espacio, ya cuando nos acoplamos, ya cuando me pude quitar mi cinturón de seguridad, lo primero que quería hacer es ver nuestra tierra de una perspectiva de que no más como 500 personas han tenido ese privilegio, 500 de 7 mil millones de personas. Entonces, hasta me pellizcaba yo, dices, esto sería real. Y cuando me empujé y fui hacia la ventana haciendo mi mejor impersonación de Superman porque estamos flotando, pues estamos volando sobre Norteamérica y pude ver a Canadá, Estados Unidos y México, pero lo que se me hizo tan bello es que no podía ver dónde terminaba Canadá e iniciaba Estados Unidos, dónde terminaba Estados Unidos e iniciaba México. O sea, desde mi perspectiva, allí abajo éramos solo uno. Y qué triste que el humano ha inventado el concepto de fronteras diseñado para dividirnos porque desde allá arriba sí somos solo uno, Guillermo. Y entonces, y especialmente, muy importante esto, especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Sí, y además, como lo estás diciendo, solamente 500 personas tienen esa experiencia y ese será un factor muy importante para concebir el concepto también. Tal vez si tuviéramos todos tu experiencia, cambiaríamos la forma de pensar. ¿Te puedo hacer preguntas de necesidades fisiológicas del ser humano cuando uno está arriba? Por ejemplo, ¿cómo vas al baño cuando estás en la estación espacial? Ah, sí, los niños de primaria cuando voy a platicar es la primera pregunta que me dicen. Y yo siempre les digo con mucho cuidado porque las cosas flotan, pero es muy simple, Guillermo. Hay dos métodos porque uno sabe que uno, o sea, es orina y hay sólido, ¿verdad? Y entonces, para el orine es como una manguera como aspiradora. Se enciende y entonces crea una succión para que entonces el líquido vaya por la manguera al depositorio donde se guarda todo. Ahora, el baño, el sólido, pues es como una taza igual como si estuvieras en un avión. Lo único es que para crear la gravedad artificial se enciende un motor para que aire vaya entrando hacia abajo donde está sentado y entonces así los sólidos van bajando. Lo malo, bueno, más bien el reto que tiene uno como astronauta, y te lo voy a contar, es medio chistoso, es que si tienes un baño al tamaño de tu casa, que está grande la taza, está grande el hoyo, pues requieres un motor muy grande para crear esa sensación de aire y esa gravedad artificial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros queremos llevar lo mínimo peso posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen los ingenieros? Dicen, ah, pues para llevar un motor más pequeño te vamos a hacer el hoyito mucho más chiquito. Y entonces, como quien dice, el chiste en nuestros entrenamientos es que tenemos que tener buena apuntería. Claro, perfecto. Además, mucho entrenamiento. ¿Cómo es vivir en el espacio durante días o semanas? ¿En qué te cambia como persona y qué rutinas hay? ¿Cuánto espacio cuenta una persona en la Estación Espacial Internacional? Sí, mira, vivir en el espacio es algo que realmente palabras no le hacen justicia porque estás flotando 24 horas al día. O sea, allí ya no hay sensación de gravedad. Siempre estás, te duermes en un sleeping bag amarrada y estás flotando. Es el mejor colchón que podrían inventar acá en la tierra porque no hay ningún punto de presión en tu cuerpo y descansas de maravilla. Y entonces, los tiempos son bien ocupados porque como es bien caro ir al espacio, pues nos tienen una agenda bien apretada con muchas cosas que hacer. Por eso, precisamente, entrenamos 18 meses para un viaje de 14 días porque hay que saber hacer las cosas y hay que saber hacerlas en una forma muy eficiente. Y entonces, a veces uno no tiene tiempo. El único tiempo que uno tiene es cuando ya se va a acostar uno y dice, bueno, en vez de dormir seis horas y medio, me voy a robar una hora para estar viendo afuera y tiempo mío y disfrutarlo, ¿verdad? Y entonces, es lo que hace uno. Ahora, uno da vuelta al mundo una vez cada 90 minutos en forma continua. Así que, tu día y tu noche duran 45 minutos respectivamente. Eso no quiere decir que duermes 45 y trabajas 45. No, lo que pasa es que nosotros tomamos el día de Houston Mission Control Center y dormimos cuando ellos duermen. Nomás simplemente bajamos las rutinas para que el sol no nos moleste. Pero, esto también significa que pudimos ver 217 amaneceres y 217 anocheceres. Y entonces, a mí, yo cuando estaba listo para dormirme, estábamos yendo del lado oscuro del planeta a donde iba a nacer el sol por el otro lado del planeta. Y entonces, yo me quedé y dije, yo quiero ver un amanecer en la Tierra. Y al verlo, lo que pasa es que el sol va naciendo del horizonte de la Tierra. Y si esperas en un momento preciso, los rayos del sol pegan a la Tierra donde puedes ver a la capa de nuestra atmósfera. Y créeme, Guillermo, que me convertí en un medioambientista en forma instantánea porque se veía tan delgado, tan delicado, que yo creo que los medioambientistas están correctos en que debemos de cuidar respecto a no contaminar, no malgastar energía, porque todo lo que hacemos en la Tierra afecta ese balance delicado que yo vi con mis propios ojos. Y entonces, por eso es que yo siempre digo, hay que platicar de esto porque yo lo vi con mis ojos. Es un balance muy delicado, no está robusto. Entonces, hay que cuidar nuestro planeta. Tal vez con este periodo de coronavirus y con la menor emisión de gases, creemos un cambio, ¿no? Y seamos un poco más cuidadosos en el futuro cuando salgamos, porque de alguna forma estamos en el espacio nosotros también hoy. Cuando dormías en la estación espacial, ¿duermes amarrado para no flotar? ¿Cómo es la cama? Sí, la cama es un sleeping bag. Entonces, un sleeping bag donde le cortan hoyos para que puedas sacar tus manos y luego te pones el cierre para encerrarte. Pero en cada esquina hay una hebrita y lo que haces tú es la amarras a estructura para que no estés flotando y no te pegues la cabeza en las paredes. Y luego ya te flotas hacia adentro, te encierras y sacas las manos y te duermes así. Y tus manos en la posición que las dejes, ahí se quedan. Tu cabeza, pues, no cabeceas cuando te duermes, porque no hay gravedad. Entonces, no hay necesidad de una amuada. O sea, es algo que uno al principio me costó un poco imponerme de que cómo que no necesito amuada, pero realmente no la necesitas. Y entonces, algo al principio era medio raro, pero créeme que es el mejor forma de dormir que se pudiera inventar. Recién cuando nos contabas cómo veías los amaneceres, está claro que el sol está presente, hay mucha luminosidad. ¿Cómo son las noches? ¿Azules o negras? Oh, no, las noches y los días son negras. O sea, ¿y cómo se ve eso? Bueno, cuando estás en la sombra de la Tierra, que esta es la noche, pues, obviamente no ves el sol, pero ves las estrellas, y entonces puedes ver las estrellas. Y lo bonito de allá es que como no hay atmósfera donde pasan los rayos de luz de las estrellas para que las veas tú, porque tú estás arriba de la atmósfera, entonces no están parpareando. Están como una lucecita encendida, y se ve algo muy, muy distinto a como las ves aquí. No se ven más cerca, porque están muy lejos, se ven igual de lejos, ¿verdad? Pero así es como se ven. Ahora, cuando estás al otro lado, que ves el sol, aún está negro alrededor del sol y donde veas. Y eso se puede replicar muy fácil si te pones en el closet, a un closet largo, y pon a tu hijo que encienda una lamparita, un flashlight, y vas a ver todo oscuro menos el flashlight. Así es como se ve el sol. Qué interesante. Y, José, ¿tuviste la oportunidad de ver algún ovni, un UFO? No, desgraciadamente no. Créame que en esa media hora antes de dormirme, pues, es lo que yo buscaba, ¿verdad? Yo buscaba señales o rastros de que a ver si veo algo para salir de duda. Y ahí, pues, no veía nada. Yo tenía la cámara lista, la cámara de video listo. Dije, pues, si veo algo, pues, lo voy a grabar y entonces ya se puede estudiar, ¿verdad? Pero no se vio nada. Ahora, si tú me dices, creo en vida extraterrestre, yo sí creo en vida extraterrestre, pero yo hasta que no veamos la vida aquí en frente de nosotros, pues, todo lo que se cuenta de que se ven ovnis o que me robaron y me regresaron, eso no lo creo yo. De que haya vida en otros planetas, en otros sistemas solares, sí lo creo. Lo que pasa es que están tan lejos que yo creo que no hemos hecho contacto todavía, pero yo creo que tarde o temprano no va a ocurrir. Claro. José, mencionabas a tu padre al principio de la conversación y cómo él te dio las herramientas para poder concretar con resiliencia y con un plan esta buena idea. ¿Tu padre pudo ver tu realización profesional? Claro que sí, aún los tengo a mi mamá y mi papá en buena salud aquí con nosotros. Por eso, al salirme de la NASA, me regresé a Stockton, California, porque aquí es donde viven y yo quería que mis hijos convivieran y conocieran bien a sus abuelos, ya que teníamos más de 12 años fuera de esta área cuando era yo astronauta. Y entonces, mi papá, muy, muy orgulloso, mi mamá, muy orgulloso, como te lo puedes imaginar. Y aquí los tenemos aún disfrutando a sus nietos y nietas, entonces, muy contentos todos. ¿Qué te dice tu padre y tu madre de tu vida comparando con ese día que estabas arreglando la antena del televisor blanco y negro al día de hoy, compartiendo con nosotros la cadena de noticias más importante del mundo, tu historia? ¿Qué dicen tus padres? No, pues ellos están muy contentos en que se pudo lograr lo que se dice el sueño americano, ¿no? Porque lo bonito de este país es que el que le echa ganas, yo creo que puede sobresalir. Y entonces, mi papá, que me empoderó mucho en darme esa receta, mi mamá, que aseguraba que hiciéramos la tarea después de llegar a la casa, fue muy fundamental en que yo pudiera seguir mi sueño. Ellos alimentaron ese sueño, me empoderaron en creer que sí podía hacerlo. Ahora, nosotros trabajamos de lado a lado con mi papá y mi mamá en el campo, en las cosechas de jitomate, de pepino, de uva. Y te cuento, Guillermo, que aún trabajo al lado de mi papá en las uvas. La única diferencia es que el viñedo ya es mío. Y entonces, yo y él trabajamos y disfruto mucho de mi papá que me ayude allí en el campo, aún trabajando, un señor de 82 años, y todavía fuerte, y ayudándome, subiéndose al tractor y ayudándome con las tareas del viñedo, que ojalá algún día pueda hacer yo mi propio vino para entonces darte la premisa de que tenemos un nuevo vino. Y ahí lo tienen, José Hernández, astronauta que logró el sueño americano doble, en la Tierra y en el espacio.